hola en este vídeo os voy a enseñar cómo acortó un vestido de punto aquí tengo este fantástico y amoroso el vestido de punto es largo le tengo que acortar pero no le voy a meter tijera que voy a hacer venga vamos al taller y así os lo enseño mirad veis estos dos pliegues o alforzas que he cogido aquí que le he hecho al vestido bueno pues es porque la clienta la gusta mucho los pliegues por fuera son las alforzas y entonces la voy a hacer dos pliegues grandes cuanto la sobra pues justo esto lo que es digamos el canesú que trae el vestido en la parte de abajo como remate es lo que la sobra y se lo voy a trasladar en este trozo que son 12 centímetros la voy a hacer todo alrededor pliegues o alforzas miran aquí tengo marcado que he hecho marcar 6 centímetros y luego la mitad de 63 y vamos marcando todo alrededor del vestido ahora vamos a doblar por aquí y voy a poner los alfileres por aquí me coinciden con la segunda raya hay que hacerlo coincide muy bien tenemos ya un pliegue o alforza vamos a por el segundo este trozo le dividimos viven seis pues tres marcamos aquí también doblamos aquí tenemos nuestras dos alforzas esto vamos a pasarlo a la máquina en la canilla pongo hilo elástico y donde la aguja y lo normal de poliéster la puntada flojita la tensión flojita y la puntada al dos y medio tres y y y y y y y y Gracias por ver el video. Mira, aquí tenemos los dos pliegues o lorzas ya cosidos, ahora vamos a pasar la plancha con mucho cuidado. Una tela de algodón para que no salgan brillos. Y... Y... Con ligeros toques. Y con esto ya os he enseñado un truqui más. ¿Qué os ha parecido este video? ¿Os ha gustado? Pues le dais a me gusta, suscribiros, suscribiros al canal, compartir las redes sociales con vuestras amistades, la campanita, click, click, activarla para que os lleguen las notificaciones puntualmente. Nuestro blog de costura, tenéis que verlo, muy interesante, porque ya sabéis, la costura está de moda y siempre lo estará. ¡Hasta el próximo video!